Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Despísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame beber Estoy por esta sed a punto de morir Y en la humedad que guardas por ahí